... acerca del programa que el Sistema Nacional del Empleo, en conjunto con el esfuerzo de Dirección y Desarrollo Económico y Turístico, estamos realizando. En esta ocasión estamos colaborando con el programa de capacitación para MUTIMES. Hay datos interesantes a destacar en lo que respecta a la ciudad de Chihuahua. Actualmente existen más de 400 mil personas que están ocupadas laboralmente, lo que equivale el 46% de la población total. El 56% son hombres, el 43% son mujeres. Cabe mencionar que la factibilidad comercial, o siendo más de fondo el éxito de los negocios, no se debe a que tiene la mayor cantidad de clientes, sino que tiene el mejor personal, el personal más capacitado, el personal con mayor conocimiento, el cual es el que cuida y resguarda los recursos de la empresa. Sabemos que si un empleado está mal capacitado, o un empleado tiene conocimientos muy bajos, pues lógicamente el resultado que se va a obtener por parte de la empresa, pues va a ser muy limitado. Ahí es donde vemos que muchos esfuerzos que las empresas hacen actualmente, se ven mermados por una mala atención al cliente, por no ser rápidos, por lo que ustedes gusten y deseen. Entonces, este esfuerzo que estamos realizando nosotros, se trata de que conjuntemos a las empresas y a los buscadores de trabajo para poderlos juntar y que estos buscadores de trabajo tengan la mayor capacitación posible por parte del programa que en este caso el Sistema Nacional Bill & Flow está ofreciendo.